Capis, 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 capis ¡Hey! ¿Qué onda chavisa? ¿Cómo están? Espero que estén a los cientos, yo estoy brilloso de sudor porque hace mucho calor ¡Ja, ja, ja, ja! Pues el día de hoy, como ya vieron en el título del video, les traigo muchas variantes del deck dinosaurio Ustedes ya saben que me siguen ahí en Facebook o que han visto algunos de videos míos que me gusta muchísimo cómo evolucionó este arquetipo A que es un deck así como que muy, este, de muchos efectos, de hacer muchas jugadas Me fascinó, me gustó muchísimo este deck Y por eso en el video anterior de los vale o no los vale Que si no lo has visto, al final de este video te voy a dejar ahí una liga para que vayas y veas ese bonito video Bueno, pues ahí dije que es el estilo de que me gusta mucho a mí Y yo sé que a muchos de ustedes también les gustó muchísimo esta baraja Aparte de que es bastante económica, digo, nomás tienes que comprar tres estructurados Y obviamente pues ya nomás te faltarían las cartas caras Pero pues de ahí en más pues ya lo tienes totalmente hecho Y aparte pues aquí te voy a enseñar cómo puedes armar de diferentes formas esa baraja Porque lo más seguro es que mucha gente la va a utilizar en un futuro O a partir de pues desde ya, ¿no? Desde este fin de semana y mucha gente lo está utilizando Con la salida de Maximum Crisis, que es la siguiente expansión Bueno, pues esta baraja va a tener otra evolución Y va a haber muchísimas variantes y muchos combos Y a lo mejor, a lo mejor puede ser meta No digo que este vaya a ser de los mejores decks Sino que simplemente sí le calculo que vaya a ser un meta de ya sea taller 1 o 1.5 Depende de cómo se vaya desenvolviendo pues ya el juego Entonces voy a mostrarles no 1, no 2, no 3, sino 6 decklists De diferente manera sobre el arquetipo de los dinosaurios Muy bien Ya están viendo en su pantalla junto con mi cara La primera, de las primeras estructuras que les estoy De los primeros decklists más bien que les voy a estar regalando Este está enfocado principalmente pues en su estructura O sea, tú compras el deck y así te lo, así te lo, así lo puedes armar Tú compras tus 3 decks y así lo puedes armar Muy fácil, nada más necesitas obviamente este, el disaster, el trucking disaster Las warning porque pues obviamente digo las strikes porque son muy buenas cartas Y de ahí en más pues ya nomás te faltaría gastar en el extra deck Ahora, esta baraja que ya se puede jugar así tal cual Algo que la veo yo es que es muy lenta Es un poco lenta porque yo sé que muchos de ustedes, o sea, yo les había dicho Que este bono de campo llamado Lost World pues se va a estar utilizando ahorita más o menos Como que todavía, este sí, pues lo puedes jugar y que padre y que suave Pero en un futuro ya cuando salga Maximum Crisis esta carta se va Se va simplemente por el simple hecho de que pues es muy lento O sea, sí, está muy padre tener que te protege tus dinosaurios de ser seleccionados Y aparte si un monstruo vainilla va a ser destruido puedes destruir uno del deck Un dinosaurio del deck y así hacer muchos efectos Está muy padre Pero de ahí en más si tú empiezas vas a empezar bastante, bastante lento Ahora, lo principal, una de las principales jugadas que tiene esta baraja Por si tú no sabías Es supongamos que tú robas a Lost World Este, cualquiera de estos 3 que es la estrella es mi carta favorita Y cualquiera de los, este, mis solonas aoros Así se llama, sí, el que se descarta Ok, tienes que robar exactamente esas 3 cartas y cualquier otra combinación de cartas Muy bien, activas el bono de campo, haces normal summon a este güey Ya sea que si no robaste mis solos O lo busques con el efecto de Oviraptor Lo puedes buscar y bueno, supongamos que lo buscas Entonces a este güey lo vas a enviar al cementerio El bono de campo va a meter un token Este, por efecto del Oviraptor vas a destruir el token que tiene tu oponente Y vas a evitar esa destrucción con el campo Y el campo va a matar a uno de los, va a destruir a alguno de los bebés Y ya puedes meter otro dinosaurio Y pues ya puedes meter un lagia dolca de primer turno Pero nuevamente es muy específica esa jugada Es la jugada principal Si no tienes esa jugada Te va a ser muy difícil realmente meter una buena mesa Si tú robas a la estrella, obviamente que es True King Pues obviamente vas a poder meter más cosas en un mismo turno Pero de ahí en más como que meh Este, otra de las jugadas que tiene esta baraja Es por ejemplo, pues hacer obviamente Conejo Meter dos vainillas Los dos vainillas están a meter abajo a Munchark Y obviamente vas a meter a la rana Y pues ya vas a tener para negar Pero nuevamente digo De ahí en más no hace gran cosa Y obviamente si tu oponente empieza con una jugada un poco más fuerte Pues tu baraja, este, pues sí Se va a decaer, se va a decaer Entonces esta es la primera, si tú compraste tres estructurados Te recomiendo que la juegues de esta forma Y si es que no le quieres meter más baro Obviamente pues las strikes ya pueden estar un poco más baratas Este True King está barato Creo que el caro es el True King de fuego Así que pues ya como que ahí este Pues lo único caro, lo único que vas a gastar bastante dinero Pues va a ser en la rana, ¿verdad? Porque ese sigue estando muy cara Pero pues ahí está la baraja Nuevamente la debilidad de todas las barajas Que les voy a mostrar la gran debilidad que tiene Es el bono de campo Si ustedes tienen tifón Si ustedes tienen algo para quitarse exactamente una carta en el campo No piensen en ninguna otra cosa que no sea el bono de campo Y van a ver como los jugadores del dinosaurio Pues van a estar como que retorciéndose Así de que ya no puedo hacer más jugadas Y pues es lo único malo que tiene pues el dinosaurio, ¿verdad? Vamos al siguiente deck Muy bien, este es el decklist de el Fire Dino King Bueno, ya lo puedo decir porque juegas con los Fire King Y obviamente pues aquí se utilizaría Esta sí suena un poco más cariñosa esta baraja Por los True King estos de fuego Que sí están bastante caros Ahora, esta baraja pues abusa del Fire King Island Que es muy parecido al efecto al que va a tener El próximo bono de campo Del cual los dinosaurios van a poder abusar Con la habilidad de que este Fire King Island pueda destruir cartas de tu mano Así como lo hace con los Cosmo Este, pues puedes destruir a los bebés Los bebés van a meter un dinosaurio Special Summon Vas a poder buscar No te gastaste el normal Puedes hacer más normal Es más Special Summon, etc Entonces pues está bastante decente Obviamente pues aquí sí se utiliza el monstruo de fuego Por el simple hecho de que pues puedes destruir a los Fire King Y puedes hacer más jugadas Aquí tengo algunas cartas de Side que se podrían utilizar Creo que Debunk es una muy buena carta Creo que si tú también juegas Este, algo que no mencioné Que va a tener todos los Declips Si tú juegas Dinosaurios Tienes que jugar a Vis Dueler Porque en el Mirror Match A Vis Dueler va a ser muy pero muy importante Pues el hecho de que si tu oponente va a destruir cartas Y tú activas a Vis Dueler Pues ya no van a tener efecto alguno Y va a perder un turno completo Debunk es una muy buena carta Porque niega efectos que sean activados en la mano O en el cementerio Esto quiere decir que puede negar a todos los bebés Y puede negar a los True King Y aparte los va a remover Porque si ustedes no saben Pues los True Kings Este pues, este puede recuperar a este la mano Y este puede revivir al fuego Entonces es como que una sinergia que tienen entre ellos Y pues obviamente Debunk les va a decir Quitaos de aquí mal vibrosos Este, aquí se puede ver que abusamos también un poco más De esta buenísima carta Que yo creo que va a empezar a subir de precio Que es Denglong Obviamente se utiliza mucho Porque puedes tirar un True King A tu cementerio Porque es un Wim Y aparte va a obtener su nivel Y puedes hacer XZ Por ejemplo a este de nivel 9 Lo puedes hacer O puedes hacer más cosas Pues este, pues obviamente Lo principal es hacer a esa nave sota Y obviamente tienes un True King en el cementerio Así que puedes destruir a uno de tu mano Y empezar a hacer más combos Entonces, es lo que tiene esta baraja Es muy buena nuevamente La debilidad pues viene siendo El bono de campo Si se los destruyes Van a batallar muchísimo Para poder seguir en el duelo Y aparte otra cosa Que también lo que no me gusta de esta baraja Es que para hacer este efecto Del bono de campo De, pues de la isla Pues deberías No debes de robar ninguna vez Ya sea al varón O a ninguno de estos dos Y por consecuencia Pues muchas de las veces Los vas a terminar robando Y pues ya no vas a tener Como que con que destruir Y estos güey Se te van a quedar muertos en la mano Y pues va a estar así como que A menos de que robes a este Y puedas hacer algo Pero de ahí en más Pues va a estar un poco Trabada la baraja Entonces pues Ahí tienen la otra baraja Que se llama Fire Dino King Esta es otra baraja Que le puse de nombre Segundo lugar de regional Porque esta está completamente Netdequeada O sea si ustedes la quieren Netdequear Pues adelante Y esta baraja Quedó en segundo lugar En un regional De allá de Estados Unidos La semana pasada Este Esta baraja Yo no la hice Yo no hice nada No colaboré en absolutamente nada Tal cual la copié Así está Así la jugó Tan tan Muy bien Esta baraja Vemos que está jugando La de 56 cartas Por el hecho De que pues obviamente A lo mejor hay muchos Paleozoicos Muchos infernos De esos decks De 60 cartas Y pues obviamente Tienes que jugar más cartas Para que no te tiren tantas cartas Al cementerio Con el pasto Aquí podemos ver Que juega muy pocos dinosaurios Obviamente juega los principales Que son el que busca El que los protege Y aparte mete otros del deck Y a este Lo que trata de usar Es removerlo Y meter obviamente Al Aeolo Que es un muy buen Es una muy buena carta Por la cual También vas a tener que hacer Nada más y nada menos Que a Denglon Y Denglon Lo que te va a hacer Es buscarte la carta Trampa Counter Y así no se te queda Ninguna carta muerta Aparte Juega los Obviamente los Zodiac Y obviamente juega Los Yang Sin Que es muy buena Son muy buenas cartas Y juega también Las Retiliatins Para cualquier cosa Y obviamente Esos monstruos grandotes Ya nomás para terminar El juego Este juega Lola Este Lola V of Ovidance Que también se me hace Muy buena carta En el Mirror Match Ya sea de Zodiac O de Dinosauros Pues porque obviamente Te va a dar las cartas Que tú quieres O sea o me das este mono O lo invoco yo Y busco O lo que tú quieras Así que pues tú sabes ¿Verdad? Entonces ahí lo tienen Este obviamente Esta baraja Está muy completa Por algo quedó En segundo lugar En el Regional Si obviamente Es muy cara Por los Zodiac Y por todo el extrae Que conlleva Pero pues si tienes El varo Y la puedes hacer Es muy buena opción Porque no No quiere decir Que si se vaya A jugar siempre Porque obviamente Ya les había dicho Que con la salida De Maximum Crisis Pues va a modificarse Un poco la baraja Pero esta es una Muy buena opción Si tú tienes partes De los Zodiac Si te gustan Los Dinosaurios Y este Pues ya no O sea Nomás necesitas gastar En Dinosaurios Porque ya le invertiste A los Zodiac Pues adelante Todo lo demás Es muy barato Los Yang Zing Las cartas Trampa Counter Son muy baratas Este A lo mejor Este El Dinosaurio Pudiera estar caro Pero pues no creo Que lo esté tan caro El Zayde Que está muy bien hecho Obviamente por eso Quedó en segundo lugar Digo Jincito For the win Y obviamente Todo el extrae Que lo que hace Pues obviamente Pues nada más Nada más se va a enfocar Con los Zodiac A meter al toro Y obviamente Ya meter a Drident Y ya pues A empezar a destruir cartas Entonces pues Ahí lo tienen Está bastante buena la baraja Ahora Vamos pues a ver Lo que viene siendo Los otros 3 decks De Dinosaurios Que ya se estarán Formulando así Después de la salida De Maximum Crisis Como pueden ver Pues ya juego Bueno ya se van a jugar Más True King Por obvias razones Y ya se van a jugar Las Ghost H ¿Por qué? Porque aparte De que es fuego Y se puede tributar Con este True King Pues obviamente Va a molestar Muchas cartas De tu oponente Lo que sea Pues que niega Todo esta madre Entonces va a estar muy buena Juegas Cuervo Porque pues obviamente Se va a seguir utilizando Pues el Zodiac Y aquí está La estrella principal Ahora ¿Qué tiene esta carta De diferente A lo que viene siendo La isla O el bono de campo De los dinosaurios? Muy simple Esta carta Se puede utilizar Cuantas veces Quieras En un mismo turno Me explico Yo tengo esta carta En mi mano La activo Destruyo cualquier carta En mi mano Obviamente Entre sean los dinosaurios Chiquitos Pues mejor Me va a llevar Un True King Eso quiere decir Que va a ser Todavía mejor Me lo va a llevar A la mano Y aparte Este True King Pues va a poder bajar Ya sea destruyendo Más enanos O destruyendo Otros enanos Y cosas así Entonces te va a extender Los combos Aparte Si tu tienes Otro Terraforming No hay ningún problema Puedes activar Terraforming Activar Tu segundo bono De campo Y volver a realizar El efecto Porque no es Una vez por turno Eso es lo que lo hace Bastante fuerte A este A comparación De la isla Y del bono de campo De los dinosaurios Que el bono de campo De los dinosaurios Pues te tienes que esperar A que destruyan algo Y aparte A que se haga normal O invocación especial A un dinosaurio Y nada más Una vez por turno Y ese token Muchas veces Le fascina a tu oponente Porque lo puede tributar Puede hacer sincro con él Puede hacer lo que él quiera Con ese token Entonces También está chido Y en la de la isla Pues obviamente Nada más puedes destruir Una vez por turno Aparte Si se va a la isla Se mueren todos tus monstruos Aparte Este pues obviamente Necesitas tener Targets En el deck Y si se te acaban los targets Pues ya no puedes utilizar Más el efecto De la isla Y obviamente También con este Pues si se te acaban los targets No hay ningún problema La única diferencia Es que nunca se te van a acabar Los targets Eso es demasiado fuerte Y aparte Les da 300 de ataque Eso quiere decir Que estos dos bajan Bien huevudos Y pueden hacer OTK Ahora Una cosa que he estado Viendo yo En En el video De los vale o no los vale Que les estuve respondiendo A varios de ustedes Era como bajaba A la rana Si ya no tengo Monstruos de vainilla O como bajaba A Naturia Beast Esta baraja Si ya no tengo Si no hay monstruos Tierra Por así decirlo Muy fácil El True King Este Que sale De manera super En la nueva expansión También de Maximum Crisis Pues su efecto Consiste en que le quitas Un material A esta carta Declaras Un atributo Y por el resto Del turno Todos los monstruos En el campo Son del atributo Que tú Este Que tú dijiste Aparte Los monstruos Que tenga tu oponente Y tengan Ese atributo No pueden Activar Efectos O si O sea que es un Skill drain Para tu oponente No para ti Y aparte Te puede realizar Muchísimas jugadas Ya sea porque Obviamente le vas a dar El extra deck A tu oponente Y ves a ver Que juega Bastantes trampas Entonces puedes decir Con este wey Quiero que todos los monstruos En el campo Sean agua Y así tú vas a tener Dos monstruos De nivel 4 Puedes meter a Bajamon Shark Y ya metes A lo que viene siendo A la rana O si ves que tu oponente Juega bastantes magias Debido a su extra deck Pues tan simple Como quiero que todos Sean tierra Y obviamente con este Y a Eolo Pues ya puedes utilizarlo Para hacer a Naturia Beast Entonces por eso La baraja Se me hace muy buena Porque tiene Muchísimas jugadas Entonces Ese es uno de los dinosaurios Que posiblemente puedan Este Así se vaya a jugar En el siguiente formato Ya cuando salga Maximum Crisis Otra baraja Que también Este Pues de los dinos Que también se estará jugando Más o menos No bueno No quiero decir Que vaya a ser meta O que realmente Se vaya a jugar Pero es otra De las variaciones Que también tiene Este arquetipo Que por eso me encantan Por eso me gustó mucho A donde evolucionan Los dinosaurios Y es el Dino Yang Zing Y este En que consiste Jorgito Es lo mismo Que el otro Obviamente vas a usar Del bono de campo La única diferencia Es que tenemos Yang Zings Y eso quiere decir Que este va a destruir Un Yang Zing En tu lado del campo Este va a meter Otro Yang Zing Y obviamente vas a buscar Y este puede destruir Al Yang Zing Y meter más Y hacer muchos Sincros Y hacer Este Y hacer todo Un desmadre Obviamente Podemos abusar De Denglong Una vez más Este Aquí Por obvias razones Podemos hacer a Denglong Denglong puede tirar Este A un True King Y con Denglong Y otro True King En el campo Ya puedes hacer Al A este monstruo De rango 9 Que puedes utilizarlo Para hacer cualquier jugada Que tu necesites La baraja Realmente Me ha gustado mucho Tiene muchas combinaciones Muchos combos Es bastante divertida Al menos para mi Creo yo Que Si me pudieran Si me pusieran Elegir Perdón Yo creo que Esta sería la baraja Que yo Yo utilizaría Por todos los combos Que tiene No quiere decir Que es la que tu debes utilizar Y no quiere decir Que es la que vaya a ser Meta Simplemente Creo yo Que es la que utilizaría Para divertirme Y porque hace muchos combos Y porque esto y lo otro Y mete special Entonces Me gusta muchísimo Esta baraja Yo creo que De las que más me ha gustado De los 6 De gliss Que les estoy mostrando Y la última baraja Que les traigo De De los dinosaurios Es esta Que me llamó muchísimo La atención Que se llama Este 6 extra smash Y esto Da a conocerse Porque va a destruirle 6 cartas Del extra deck A tu oponente Oh si Lo malo De esta baraja Es que si tu oponente No se beneficia Tanto del extra deck Pues como que No te va a servir de nada Pero Este Ahí les explico Como va este asunto Obviamente Todo el asunto Es Nada más y nada menos Empieza Con los bonos de campo Nuevamente Porque es la mejor carta Que va a tener el dinosaurio Por eso Tiene muchas cartas Para robar cartas Porque tienes que robarla Rápidamente Al bono de campo Con el bono de campo Pues vas a empezar A hacer tu combo Bien suave zongo Y vas a terminar Con ultimaya Obviamente Ya debiste haber utilizado A denglon Para meter a ultimaya Este Con este Truking El de tierra Que es el machido Pues obviamente Vas a destruir Dos de tierra Le vas a remover Tres cartas Del extra deck A tu oponente Le vas a remover Tres Ahora le vamonos de aquí Después Haces el combo Con denlong Y haces sincro Y haces ultimaya Y ultimaya Va a meter A taran A este Dragunity Que se llama Trident Y el efecto De dragunity Trident Ay perdón Es que Puedes mandar Hasta tres cartas Que tu controles Al cementerio Y revisas El extra deck De tu oponente Y le destruyes La misma cantidad De cartas O sea Tres Entonces Le vas a quitar Tres con este Y tres con este Son seis Y por eso se llama Seis extra Smash Ahora En el campo Te vas a venir Quedando Lo más seguro Es que con cualquier XYZ Y con un monstruo Este Con denlong Creo o no No me acuerdo Como te quedabas Con un monstruo Ah no Con un yang sing Perdón Aquí están Con un yang sing Y con la trampa Para negar Lo malo Es que te quedas Sin recursos Algunos Eso quiere decir Que si tu no ganaste Con el yang sing Este La trampa Y cualquiera De estos XYZ Ya sea Lagia O dolka Pues ya perdiste El duelo Porque ya te gastaste Todos los recursos Y como ya hiciste Lo que realmente Fue diseñada Esta baraja Para quitarle Seis cartas De extra deck A tu oponente Pues ya Te lo quitan Tan fácil Como hacer Pues Darkhold Cayu a uno Darkhold Lo va a negar Pues que suave Ya no tiene Vas a meter uno En mil nueve Ya no es tanto problema Entonces ya te pueden hacer Uno que otro combo Si es que tu oponente No utiliza tanto El extra deck Y pues tu Ya prácticamente No te puedes levantar Porque vas a empezar A robar cartas muertas Porque la baraja Se basa única Y exclusivamente En hacer esa jugada Entonces Ahí lo tienen Este pues Están todos los deckleys Están bastante divertidos Entonces Chaviza Ahí tuvieron Todas las seis Diferentes formas En las que se pueden jugar Los dinosaurios Déjame en la parte De los comentarios Cual para ti fue la mejor Cual te gustó más De todos los deckleys Nuevamente les digo No quiere decir Que cualquiera de estos deckleys Los vaya a hacer Jugadores muy muy buenos O que vayan Les garantice El que vayan a ganar Un regional O un torneo Lo que tu quieras No Simplemente lo hago Porque yo sé que Este Muchos de ustedes Compraron las estructuras De dinosaurios Y a lo mejor Se van a ver Muchos dinosaurios Ahí en su localidad Y para diferenciarte Pues puedes tener Cualquiera de estas Seis opciones Y cualquiera Son totalmente válidas Obviamente Una Este De estas seis opciones Va a sobresalir más Cuando salga la expansión De maximum crisis Porque va a ser La más Este Pues la La que tiene mejores manos La que hace mejor Esoteca La que se puede aprovechar Más en torneos Eso es normal Eso pasa con cualquier baraja Eso pasa con cualquier Variación de decks O sea que siempre O sea pues Una baraja se puede formular De varias distintas maneras Pero siempre va a haber Una que sobresalga Porque es la más consistente La más veloz Y la con la que puedes Realmente ganar torneos Así que ahí tienen Las diferentes variaciones Cual otra variación Me faltó A lo mejor Estos van a decir Te faltó algo Con metal foes A lo mejor Te faltó una Con cosmos No sé Hay muchas variaciones Con las que se puede Jugar los dinosaurios Recuerden de dejar Su bonito like Recuerden de seguir Suscribiéndose Y déjenme Háganme saber Si les gustó Esta clase de video Para seguir haciendo Más videos así En los cuales Yo puedo decirles Cuántos diferentes Tipos de variaciones Se pueden hacer Con un mismo Arquetipo Nos vemos en la próxima Recuerden que eso Solamente es un hobby Así que siempre Hay que divertirse Bye